Y tú es que te quiera Que por otro amor tan pronto me hayas olvidado No sé más nunca 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 haría más de mi vida Que me estoy muriendo sin tus besos poco a poco de tristeza Que me estoy muriendo por volverte a ver en mi vida Pero tú me has olvidado tanto que no te interesa Y con todo mi tristeza me enseñé a no olvidarte Me enseñé a vivir sin verte pero sin acostumbrarme Y aunque muero cada día por una cosa y un cierre es dolor Moriré con la conciencia tan tranquila por tu amor ¡Qué maravilloso! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! Que desde ese momento sin querer te digo adiós Y como eres hoy mi vida El marido también se muere Pero se tiene culpa de que Dios muere el amor Y suena así de bonita las tromotas de caña ¡Qué final! 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 que suene esa guitarra, compadre. Ni las betas que voy a serenaje si servías de franja de flores no importa que sea la pena sin gracia pues tú eres un saludo sin errores amigo, voy a darle un buen consejo si quieres disfrutar de esos traceres o sin una pistola si es que quieres o comprate una vaga si prefieres y vuelve el asesino de mujer ¿Cómo canta Camer? ¿Cómo canta? Mátalas ¿Con qué? ¡Eso! Las visiones con besos y dulzuras ¿Cómo canta Camerás? Con tal que harás de todas tus orgullas Con flores, con canciones, no les falles que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles ¡Eso! 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 ¡Eso!